Dios Pedro, ya está terminado tu jornada, ¿no? Sí, ya acabé. Ah, bueno, muy bien. Todo. ¿Sí? Todo, ¿no? Todo. ¿Todo? Te voy bien barrido, ¿no? Sí. Ah, bueno, Dios Pedro. A la derecha. Vamos a entrar por la zona comercial. Al frente están los campeones de La Estrella. El primer servicio público de transporte que se da en 1989. Aquí hay muy malos de 50 y 100 pesos todavía. Vean los caballos. Vean los caballos arrieros, vean. Bueno, amigo. A estos los caballos, vean. ¿Los mamás? Mi mamá les dio, ¿eh? Sí, qué es. Él nos dio. Esto se llama Siluela, mano. A mil pesito, mi amor. Seis por cinco mil. ¿Sabes cómo me la hicieron a mí? Un día. Sigamos, sigamos. Eso, eso. Al coche. Ajá. Ahí ya saben. ¿Ve? ¿Ve? ¿La invitación a la futerito? Venga, pero... ¿Ve? 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 La izquierda. ¿Ve? ¿Ve?